¡Suscríbete al canal! 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 De acuerdo a tu visión, pero desde luego supongo que debe ser del grupo, ¿qué cosas deberían, necesitan, ustedes pretenden que se modifiquen en la ciudad de Bernardo Tuerto? Bueno, nosotros venimos trabajando hoy con los compañeros a través de distintas mesas políticas de discusión y de debate y de pensamiento, con profesionales, con actores territoriales de nuestra ciudad, con profesionales de la salud, del derecho, con personas que sostienen merenderos, comedores, iglesias, como con la ciudadanía en general, sosteniendo cinco ejes de discusión. Creemos que Venado tiene que ser una ciudad integrada, que no puede haber dos Venado Tuerto, una Venado Tuerto en el centro y otra Venado Tuerto en los barrios, con realidades muy disímiles, con diferentes niveles de acceso a servicios básicos, así que creemos que la integración va a ser ahí un eje central que vamos a trabajar con Bruno, él desde lo ejecutivo y yo desde lo legislativo. Creemos que también Venado tiene que ser una ciudad en donde las problemáticas ambientales reales de la ciudad se aborden, pero no en el mediano y en el largo plazo, hoy. Entonces, en ese sentido, Bruno lo trabajó muchísimo el año pasado y también este año en el Consejo Municipal la cuestión de que no nos podemos permitir en el año 2023 tener el basural a cielo abierto más grande de la provincia y uno de los cinco más grandes del país. O sea, no podemos decir que somos una ciudad verde y sustentable si tenemos esa problemática que no es solamente una problemática ambiental, sino que también es una problemática hoy de salud pública. En ese sentido, estamos trabajando también con una gran actora e impulsora de este movimiento tan interesante y tan potente que fue Chau Basural, que es Vicky Menegosi. Estuvimos, de hecho, la semana pasada recorriendo el basural, sobrevolándolo, viendo la situación de las quemas, hablando con vecinos y vecinas y la verdad que es una situación que creemos nosotros requiere políticas públicas ya y ahora. Es por eso que presentamos también en el Consejo la conformación de una mesa para la erradicación del basural que involucre a todos los actores de la sociedad y a todos los poderes del Estado para poder generar, básicamente, soluciones en el ahora, en el mientras tanto. Entonces, bueno, en ese sentido, ciudad integrada, ciudad ambiental, una ciudad segura. Sabemos que nosotros venimos impulsando y promoviendo esto de la agenda ciudadana, de que sabíamos, y lo veníamos diciendo hace 40, 50 días atrás, que, bueno, va a empezar la campaña electoral y que muchos actores políticos, candidatos, salen por ahí a pedirle a la gente que los escuchen y a nosotros nos interesaba hacer el camino inverso, salir a escuchar a la gente. Así que, en ese sentido, todos los días salíamos a recorrer un barrio diferente, escuchando las problemáticas que aquejan a la ciudadanía en general. ¿Y cuáles son las problemáticas? En ese sentido, la seguridad tenía un rol central y transversal a todos los barrios y a todos los sectores de la ciudad. Incluyendo el centro, digamos. A todos. Problemática de los comerciantes, problemática de la gente de los barrios, problemática de la periferia, una problemática que atravesaba todos los sectores de la ciudad. En ese sentido, creemos que, bueno, que es necesario implementar políticas que en algún momento se anunciaron, pero que hoy no están siendo aplicadas. Por ejemplo, generar un mapa del control, un mapa del delito, conocer cuáles son las zonas candentes en temas de inseguridad en nuestra ciudad y poder, en base a ese mapa, generar anticuerpos y generar una respuesta. Que esa respuesta tiene que estar apoyada o acompañada por políticas públicas de seguridad, pero también generar dispositivos de seguridad que tengan que ver con dispositivos ciudadanos. Como fue en su momento una propuesta que tuvo muchísimo impacto y muchísimo arraigo el tema de las alarmas comunitarias o la idea de seguridad comunitaria. Porque nosotros lo sabemos bien, porque todos estamos o hemos estado expuestos en algún momento a alguna situación de alguna entrada a nuestras casas o de robo. Y el primero que se entera, el primero que escucha ladrar a los perros, el primero que avisa es el vecino o la vecina. Entonces, en ese sentido, poder generar dispositivos ciudadanos de seguridad, con alarmas comunitarias, con juntas vecinales, con juntas barriales que puedan abordar también la problemática y con las guardias urbanas por la seguridad. Así que en ese sentido, creemos que hay muchísimo para profundizar, muchísima tela para cortar, como quien dice. Y que es un problema que necesitamos ponernos a trabajar de manera urgente con la ciudadanía y entre todas las fuerzas también políticas de la ciudad para profundizar esto. A propósito de eso, ¿cuál es la mirada tuya, la mirada de ustedes, con respecto al Consejo Municipal, que es naturalmente la caja de resonancia de las inquietudes de la comunidad, a partir de los concejales? Sí, sí, bueno, nuestra, por ahí, corta y no tan corta experiencia, porque bueno, tuvimos un año, el año pasado fuimos a través de la banca de Bruno, el espacio que más iniciativas, que más ordenanzas llevó a la discusión. Después, eso tiene un gran problema. Yo puedo anunciar un montón de propuestas de campaña en términos legislativos, pero lo cierto es, es que es muy difícil lograr dentro del Consejo un debate sobre las problemáticas reales. Es muy difícil llevar a votación las ordenanzas. Recordemos que en lo que fue la primera sesión ordinaria del año pasado, en la primera sesión que tuvimos en el Consejo, presentamos un plan de reforma política integral. Un programa de ocho ordenanzas, que era básicamente una caja de herramientas para transformar la cultura política y la institucionalidad de la ciudad. Pero, por ejemplo, sintéticamente, ¿qué implicaba eso? Bien, nosotros habíamos presentado dos ordenanzas para transparentar lo que sucede dentro del Consejo. Que toda la ciudadanía pueda, a través de un portal de transparencia, conocer el currículum de los concejales, cuánto gana un concejal, los proyectos que presentó, a cuántas sesiones fue, a cuántas sesiones no fue, qué votó, qué no votó, porque hoy eso, lamentablemente, para quien no asista a las sesiones o para el ciudadano común que en horario de sesión está laburando, no puede, es una información a la que no puede acceder. Entonces nos parecía ahí vital transparentar lo que sucede dentro del recinto del Consejo Municipal. Generar nuevas instancias de participación ciudadana, que la ciudadanía pueda acceder de manera mucho más sencilla a esto de la elaboración de las normas. Hoy en día tenemos la banca ciudadana, pero la ciudadanía presenta una normativa, presenta un proyecto de banca ciudadana, un proyecto de ordenanza, no una normativa. Sí, sí, sí. El Consejo tiene cinco semanas para discutirlo. Bueno, nosotros hemos presentado banca ciudadana y al día de la fecha eso no se ha resuelto, no se ha tratado, no se ha debatido, nunca nos han vuelto a llamar. Entonces, como poder transparentar, poder acercar la política a la gente y poder también sacar las sesiones solamente del recinto. Queríamos que puedan los concejales sesionar en los diferentes barrios de la ciudad, que haya una instancia de escucha activa de las demandas y los reclamos de la ciudadanía. Bueno, y eso obviamente no ocurrió. No se aprobó, ni se discutió. Entonces, como que nosotros somos muy críticos y por eso también creemos que es muy importante que podamos ocupar ese lugar, llevar una nueva voz y entendiendo también que Ciudad Futura es hoy un proyecto colectivo, entender que también a través de esa banca va a tomar un nuevo protagonismo la voz de los ciudadanos y las ciudadanas de nuestra ciudad. Florencia, ustedes presentaron una novedad que fue el que hay en la lista de concejales con el número, bueno, que indica el reglamento, pero también muy ampliada, 50 creo que son, ¿no es cierto? ¿Qué significa exactamente eso? Bueno, nosotros cuando empezaron ahí ya las rondas electorales y las asambleas para definir la cuestión de candidaturas y de listas, nosotros definimos todo de manera horizontal y de manera asamblearia, nos parecía que hay procesos muy potentes en nuestra ciudad, procesos colectivos. En 2021 recordemos que tuvimos una lista ciudadana en donde cada persona que integraba esa lista representaba un proceso. Correcto. Cultura, educación, ambientalismo. Entonces, en ese sentido nos parecía dar ahí un salto de escala en lo que es esto que por ahí las listas condensan o creemos nosotros que tienen que condensar procesos colectivos y procesos genuinos. Era un salto ahí de calidad y dar un pasito más, tirar un poquito la soga y presentar este gran movimiento ciudadano que son personas que forman parte del ecosistema de Ciudad Futura, personas con las que venimos trabajando los últimos cinco años, pero que no son militantes de Ciudad Futura, no es una lista militante, entonces nos parecía una apuesta muy arriesgada porque era convidarle a las personas con las que venimos trabajando la posibilidad de que lo electoral las ponga a ellas en el centro, que son ellas y ellos quienes hacen todos los días la Ciudad Futura, sin ser parte de Ciudad Futura, sino son personas con las que venimos trabajando o articulando y que se sumen a este gran equipo de trabajo y que digan que sí, porque son personas que nunca han estado en una lista. Entonces era una gran apuesta para nosotros, después nos encontramos con la grata sorpresa de que estas personas se sumaron, están felices y de hecho la lista hoy tiene más de 50 personas, hubo personas que se sumaron después, somos más de 55, entre 55 y 60 personas hoy en día. ¿Y esas personas luego tendrán participación en decisiones que ustedes puedan tomar desde el punto de vista político? Totalmente, la idea es que estas personas no solamente conformen a esta lista, sino que este movimiento tiene sobre todo la premisa de construir un gran equipo de trabajo de acá a futuro, de acá a todo lo que se viene, no solamente atado a lo electoral, nosotros recordemos que desde Ciudad Futura siempre militamos esto de que nosotros no aparecemos en época de campaña a prometer, sino que mostramos lo que hicimos, esa es nuestra premisa, el hacer, trabajar, venimos a mostrar lo que hicimos estos 5 años, venimos a decir por qué queremos entrar al Consejo y sobre todo a estar 24-7 todos los días del año, no importa si es un año electoral o no, en la calle haciendo proyectos, actividades, jornadas con la ciudadanía. Entonces es armar un equipo de trabajo de acá en adelante para todo lo que se viene. Bueno, vos instalada en el Consejo Municipal, si así lo decide la ciudadanía, ¿cuál es tu prioridad? Es decir, ¿cuál es tu punto de partida como concejala? Bien, sin dudas son estos ejes que estamos trabajando de manera colectiva porque los estamos construyendo no solamente a través de la Agenda Ciudadana, sino con el movimiento de 50, seguridad, ambientalismo, producción. Nos parece que Beno Tuerto es una ciudad muy pujante. Sin duda. Entonces, que hay que fortalecer eso, estamos, sabemos, en una situación económica más que compleja, en lo local, en lo provincial, en lo nacional. Es una situación muy delicada, entonces creemos que hay que fortalecer esos procesos, pero son puntualmente estos ejes que venimos abordando, la cultura, la producción, el comercio, la seguridad, el ambiente, y todo de la mano de las propuestas y los ejes que vamos a trabajar también desde lo ejecutivo con la candidatura de Bruno. Pero las prioridades tienen que ver con eso y también con poder seguir sumando una voz a esa única banca que tiene hoy Bruno, para poder también transformar el funcionamiento del Consejo por dentro, con nuevas iniciativas y también con aquellas que ya hemos presentado y que no han tenido asidero y que no han encontrado un punto ahí para ser discutidas y ser llevadas a votación, que ese es un gran problema que nosotros vemos hoy dentro del Consejo. ¿Tienen ustedes algún, digamos, algún referente a nivel provincial? Por ejemplo, en cuanto a la gobernación, en cuanto a, bueno, los cargos que se dan en otro ámbito más allá de Beno Tuerto, ¿no es cierto? Claro, no. En ese sentido, bueno, Ciudad Futura nace en Rosario. Así es. Y la experiencia, bueno, fue en la elección de 2017 de Karen Tep a diputada provincial, que tomamos la decisión, o tomaron los compañeros y compañeras que venían militando desde los inicios de Ciudad Futura la creación de un instrumento político de nuevo tipo, básicamente la convicción de que había que crecer y que había que provincializar el instrumento. En ese sentido, se llega a la experiencia de Beno Tuerto, había varios compañeros que estudiaban en la ciudad de Rosario y que veían todo lo que sucedía y todas las acciones de los compañeros de Ciudad Futura en Rosario. En ese sentido, ahora nosotros nos presentamos en Rosario, en Pueblo Ester, en Cañada de Gómez, en realidad en el departamento iriendo por una senaduría y en Beno Tuerto. Nosotros no tenemos candidatos por Ciudad Futura a gobernador. No tenemos hoy quien venga a expresar dentro de Ciudad Futura una candidatura a gobernador, así que todavía no estamos discutiendo esas instancias. Y en lo local, sí, bueno, concejales, intendentes, pero tampoco en lo departamental. Tampoco competimos en lo que es una senaduría. En Rosario se da la alianza, la unión, como quieras, entre sectores que no son de Ciudad Futura, Zuckerman, Monteverde, Monteverde, Zuckerman. ¿Es factible que tal cosa ocurra en Beno Tuerto? No, no. Me refiero a alianzas o, en fin. No, nosotros, bueno, el cierre de las listas y el cierre de alianzas ya aconteció. Nosotros desde Ciudad Futura creemos que es necesaria una renovación para transformar, necesitamos una renovación. Y esa renovación no puede venir de la mano de actores que ya han estado o que ya vienen cumpliendo varios ciclos de gobierno, sino que creemos que hay que apostar a lo nuevo y que también gran parte de lo que nosotros logramos hasta ahora tiene que ver con eso, con mantener esta construcción genuina. Claro que yo no te hablo de personas, te hablo de espacios políticos, ¿no es cierto? Sí, no es una opción y no lo hemos discutido en esos términos. Sí, en Rosario se da, en realidad, la conformación de una interna. Nosotros competimos contra Zuckerman porque, bueno, hemos visto que hay otro tipo de alianzas que justamente nos encuentran a nosotros en la vereda de enfrente, ideológicamente. Entonces creemos que en ese sentido y por la situación crítica de violencia estructural que está sufriendo la ciudad de Rosario, es necesario tomar decisiones e innovar políticamente para poder todos los sectores que se encuentren del centro para un lado y del centro para el otro, vemos que se han aliado. Nosotros creemos que tenemos que hacer lo mismo, los que compartimos sobre todo cierta ideología, cierta convicción, ciertas creencias y ciertas formas, ir a competir a una interna y en ese sentido poder construir una mayoría que permita que Juan Monteverde sea intendente y gobierne la ciudad de Rosario para que el método Ciudad Futura también pueda evidenciar que hay soluciones reales y la potencia sobre todo de la gente común organizada y laburando. Así que en ese sentido es... La última, ya estamos en el cierre. Contame quiénes te acompañan en la lista convencional, digamos así, ahora en las elecciones. Bueno, tengo ahí el segundo de la lista, es Leandro, el Cocho Teglia, un gran referente del barrio San Martín, pero del barrio Iturbide también, muy vinculado a Central Argentino, al Bosque, bueno, hermano de Gastón. De Gastón, exactamente. Así que es una persona que sí que ha sufrido la inseguridad en carne propia. Ya lo creo. Así que está ahí el Cochito Teglia acompañando. Está Victoria, la Vicky Menegosi, también referente del ambientalismo de Chau Basural. Está Omar Guerra. Ah, sí, era el ex juez. Hijo. Ah, es el hijo. Omarcito le dicen, quienes lo conocen. Omar, yo creía que estaba en... Omar Guerra, hijo, que también es abogado. Abogado. Y una persona que se ha formado mucho, trabaja actualmente en el socioeducativo de menores. Ah, mira. Una persona que se ha formado mucho sobre derecho penal juvenil y que viene teniendo prácticas y acompañamientos muy interesantes. Hijo de su padre. Hijo de su padre, sí, juez y defensor, Omar, también. Exactamente, sí, perfecto. Después tenemos también a Franco Martínez, que es una persona que también es abogado, participa siempre en lo que es, nosotros decimos, instituciones intermedias, operadoras de colegios. Está Diego Rivas, que es un trabajador municipal y un pastor del barrio Santa Fe, él tiene un merendero, un comedor, ayuda mucho, es un gran militante. Sí, 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 social, digamos. Sí, social y territorial. Y nos parecía también muy importante que alguien pueda tener, que alguien de los barrios pueda tener su lugar ahí. Está Nelly Dapérez, que fue hasta la semana pasada, hasta el fin de semana pasado, la presidenta de Honrar la Vida, que es una asociación civil que trabaja con pacientes oncológicos, haciendo sobre todo acompañamiento, en realidad, a los pacientes oncológicos. Litigando contra las obras sociales, bueno, nosotros en el consejo también presentamos ordenanzas para poder gestionar el traslado de las personas en situaciones vulnerables. Y situaciones también muy complejas en torno a todo lo que transita un paciente oncológico, que por ahí no tiene los recursos económicos para poder abordar y afrontar la situación, ¿no? Bien, de acuerdo. ¿La conoces, Anely? Sí, claro que la conozco. ¿Y te queda alguien más o ya está? Creo que los nombraste a todos. Los nombré a todos, los otros, las siete personas. Sí, sí, las siete personas. Bien. Bueno, ya nos tenemos que despedir. Nos tenemos que despedir. Fue rápido. Seguramente nos volveremos a encontrar en la medida que vayan avanzando los tiempos electorales. Pero bueno, vos ya sos candidata porque, como decíamos al comienzo, ustedes no tienen interna. No tenemos interna. Ustedes directo vas a candidata. Así que... Te quiero agradecer que hayas venido y, bueno, hasta la próxima ocasión. No, hasta la próxima, Abel. Muchísimas gracias por el espacio. Muy bien. Florencia Giacometti, candidata a la Primera Concejalía por Ciudad Futura. Nosotros nos estamos yendo. Mañana, si Dios quiere, a las 20 nos reencontramos. No se vayan, ¿eh? Por supuesto que no, porque ya llega Noticias en HD con Renata y Emanuel. Toda la información. Hasta mañana. Una producción de Multimedio GS.